¡Mimimimimimigala! Y hasta lo justificas, güey. O sea, ves a un güey imputado y lo justificas. Le zaaba a Vladimir Putin. Salió en uno de South Park apenas Vladimir Putin. Lo achacan a que tiene la crisis de los 50 años. Él está bailando ahí. Pero bueno, entonces el rollo es que mucha banda que están incapacitados para expresar tristeza está normalizado el rollo de sí puedes expresar ira. Entonces, de repente ves a un hombre violento, ves a una persona rompiéndose la madre, un cabrón rompiéndose la madre con otro cabrón, y dices, está normal, pues, ¿cómo son los güeyes? Ah, pues, los güeyes son violentos, son agresivos, así somos, resolvemos las cosas a golpes, le pegamos a la pared, ¿no? Y lo ves normal, entonces, de repente, yo te veo pegándote con alguien o pegándole algo, dices, ah, déjalo, güey. Rómpale su madre. Déjalo que se le pase. O no, la que le dicen es, déjalo que se le pase. Lo victorias. Y entonces, pero, esta es una pregunta para todos nuestros queridos escuchas. ¿Qué sintieron la primera vez que vieron llorar a su jefe? O sea, que lo vieron llorar. A la verga, yo nunca lo he visto. Ese es un... No, yo me sentí muy incómodo. Te sientes incómodo porque dices, ¿qué me enseñaron a mí? Me enseñaron que mi papá no tiene que llorar, mi papá tiene que ser fuerte. ¿Qué? ¿Estás llorando? ¿Por qué estás llorando, no? O sea, la sociedad nos dice... Y voy a preferir evitarlo y en ese momento, ¿no? Sí, y como hombres estamos como en el pedo, pues... Y nuestros papás llevaron una carga. Digo que afortunadamente nuestra generación no es tan fuerte. Todavía está. Pero no es tan fuerte como la de nuestros padres. En las cuales años de dolor y años de sufrimiento, nuestros padres, güey, los vivieron en soledad. Hay una rara así de idols, ¿no? En soledad y en tristeza. Apenas acaba de venir una banda de idols que... Acaba de venir una banda de punk que se llama Idols. Este... No era una banda de Idols. No, no era una banda de Idols. Es una banda de punk. Se llaman Idols. Y este... Tiene una rola que dice... Es un juego de palabras porque normalmente tú usas una máscara y wear a mask pero wear también es como desgastar. Entonces es una máscara... Es una máscara que me usa a mí. Es una máscara que me está desgastando. Y una... Y su estribillo comienza diciendo esta es la razón por la cual nunca ves a tu papá llorar. Porque habla acerca de la masculinidad que no te lo permite. Entonces, imagínense... O sea, yo lo decía en algún ciber, ¿no? O sea, imagínense la generación de nuestros padres. No solamente de nuestros padres, la anterior. En la cual tenían la necesidad de expresar esta tristeza. Y la tristeza que podían expresar nuestros padres era en soledad completa. Era sin necesidad de recibir apoyo de un círculo cercano, de nada. O sea, solamente se lo permitían la pena, ¿no? Y entonces él lloraba porque probablemente recordaba un mal amor. O sea, decía que recordaba un amor que le dolió. Probablemente no era el amor que le dolió. Probablemente estaba llorando por la propia carga de la existencia y era el único momento que tenía de desfogue para llorar. Entonces, imagínense cuánto daño le hizo a los hombres. O sea, y no es como en el rollo de ponerse como los pendejos estos de masculinidad. O sea, no. Este meme me mata. ¿Cuánto daño nos hizo a los hombres nuestro propio machismo? Ese más bien como que nos ha retrasado y nos ha regresado. Pienso que la persona que más razones ha tenido para llorar en este mundo, Pepe el Toro. Y llora. Pero solamente llora en el momento donde ya es socialmente aceptable. Pepe el Toro se volvió un canon, un modelo a replicar durante muchísimos años y es como no tienes que llorar por ser pobre, no tienes que llorar por ser maltratado, no tienes que llorar porque maltratan a tu familia, no tienes que llorar porque abusan de ti, no tienes que llorar por las condiciones trágicas de tu vida y por la desigualdad, no. Lo único que te vamos a permitir que llores es cuando tu hijo muera quemado. Solamente ahí vas a poder emitir un grito de terror. El máximo cúmulo de la tragedia. Un grito de terror de sostener en tus manos al cadáver quemado de tu hijo, todavía caliente. En ese momento te permitimos una lágrima. Solamente en ese momento y por el otro lado que es lo que... O sea, me preocupa un poco si la situación como del atraso emocional que eso genera en el arquetipo del hombre pero la ridiculización que se hace del llanto en el asunto de la mujer es todavía grave también. No hay aquí un gravómetro pero me parece una chingadera que si ves llorar a una mujer se lo achacas a una debilidad emocional o a una incapacidad personal. Pero cuesta trabajo entender que es su forma de expresar sus emociones y por lo menos a mí y en lo personal me cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Pero ¿por qué te cuesta trabajo entenderlo? Producto de tu machismo. O sea, producto de que cómo has sido enseñado tú a expresar tus emociones. Cuando una mujer llora pues probablemente es la única forma que tiene de expresar sus emociones y tú ¿cómo la estás expresando? Pues emputado. O sea, emputado, enojado, haciendo berrinche, curando los brazos, ¿no? Entonces, creo que el pedo del llanto es que la mayoría de los hombres bueno, no sé ustedes si compartan esta opinión frente al llanto nos sentimos incómodos con el llanto. Y sea masculino o sea femenino. El masculino todavía como que nos incomoda más, pero el femenino, o sea, el femenino no sabemos qué hacer. O sea, no sabemos qué hacer, pero ellas son la forma, bueno, algunas mujeres, es la forma en la que están sacando sus emociones, ¿no? Y tendría que ser correcto, o sea, no pasa absolutamente nada. Hay que tener empatía. Entonces, el rollo es la capacidad que tenemos de expresar tristeza, que está muy mal visto el expresar tristeza, que yo lo escribí en algún momento en, en, no, de tragar sapos, o sea, de que está una morra, está la morra, está en el aeropuerto y está triste y está llorando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hombres ven vulnerabilidad sobre una morra que está llorando y le dicen, ¿qué pasó, amiga? ¿Qué pasó, amiga? ¿Todo bien? O sea, con la intención de, de, de tener un vínculo romántico, ¿no? O sea, es como, es cabrón, güey, pero si ves a un hombre llorando. Ni siquiera un vínculo romántico, un vínculo de abuso, porque te estás aprovechando de una situación vulnerable para entrar en sus vidas y no entras en sus vidas para mejorarlas, entras en su vida para aprovecharte de ese vínculo, este, es terrible. No, claro que es terrible, pero ¿qué pasa con un hombre llorando en la calle? ¿Alguna vez han visto a un hombre llorando en la calle? No, da penitas, sí, da penitas. Uno piensa, le pasó algo muy cabrón. Ajá, pero, pero no, o sea, no hay como este acercamiento del hombre que se acerca con la morra que está llorando y dice, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué te pasó? ¿Sabes qué le pasó? Es que por eso... Al hombre llegan y se le acercan y le dicen, ¿todo bien? Una vez... No, güey, es así como de, ah, ese hombre está llorando, ahí déjalo, ahorita se le pasa. Ni lo volteé a saber porque hasta se siente feo. Sí, exacto. Por eso creo que las tragedias realmente no te abandonan, sino que tienes que lidiar con ellas porque de otro modo se quedan ahí para siempre, ¿no? Les conté el caso de mi amigo el monoso, que era un amigo que, pues era bien monoso y vivía en la colonia y por una razón u otra nos volvemos muy amigos. Siempre que yo salía a caminar, él acariciaba a los perros y platicábamos y me puse a investigar acerca de los efectos de la mona y dije, no mames, este güey se está matando. Y un día platicando con él, lo que te digo, hay gente que realmente no tiene alternativa. Un día platicando con él le dije, oye no mames, pues ya no te metas a esa mierda, no sabes que en un año de utilizar mona estás perdiendo el 50% de tus capacidades mentales. Y él me decía, no, sí tienes razón. Y al día siguiente voy caminando y me lo encontré en la calle llorando, pero llorando desconsoladamente como un niño, hacía ruido. Y le dijo, güey, ¿estás bien? Y ni podía hablar, me decía, es que, es que, es que tengo muchos recuerdos. Ese día no se había moniado y ese día toda la tragedia del mundo junta se le cayó. Todo lo que le había guardado le llegó junto. Entonces, ¿cómo manejar y cómo normalizar el llanto o la expresión de la tristeza en esta sociedad? Y sobre todo con la carga que tenemos de machismo hacia los propios hombres. Es que no se puede, acabamos de ver al presidente llorar y qué dijo Twitterland a pinche llorón. Pinche llorón, el presidente llorón. Porque, ¿qué quieren ahí? Un hombre fuerte. Güey, o sea, me encanta porque por un lado critican al PG y de por otro lado idolatran a Obama y Obama, o sea, Obama yo creo que es recordado como de los presidentes más llorones. Y cuando sucedieron como hechos trágicos en Estados Unidos, Obama lloraba. Y se le quebraba la voz y demás, ¿no? O sea, y el problema es que en México, ahorita que hablábamos del pinche Jolopo, o sea, y que está ahí en los GIFs, ahorita que den un super chat, o sea, que sale López Portillo ahí llorando, pues obviamente lo sentías como una representación, ¿no? O sea, lo sentías como algo falso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacer? O sea, y que creo que esa es una de las cosas que en los últimos años yo, la verdad es que sí me he preguntado y lo digo a título personal, ¿no? O sea, desde que yo, desde la, desde que falleció mi padre, como que dije, a ver, yo tengo que sacar mis emociones, entonces tengo que sacar mis emociones y tengo que llorar. Entonces me acuerdo muy bien un día que no aguanté más, güey, y estaba llorando con mi familia, ¿no? O sea, que fue, me quebré y dije, a la verga, yo voy a llorar, ¿no? O sea, me vale verga, güey, ya estoy hasta la verga, tengo un pinche pedo, o sea, me causó mucho pinche rollo el duelo. Y entonces, la respuesta que da no es de, de, ay, güey, déjalo ahí, que se quede llorando. No, güey, fue de abrazo, fue bonito, fue chido, o sea, fue como una parte en la cual dices, ah, cabrón, entonces, todo lo que yo pensé que estaba mal, en el cual de expresar mis emociones, de repente la familia te dice, no, cabrón, nosotros también estamos llorando, nosotros también estamos sufriendo, está chido que llores, está bien, exprésalo, ¿no? Pero entonces, solamente se puede hacer dentro del núcleo familiar, no podemos hacerlo de forma social en la cual expresemos nuestro dolor abiertamente. Ahí es donde me voy a contradecir, y ahí creo que ese tipo de llanto sí tiene una función social, porque este güey que estaba ahí en la calle llorando, a moco tendido, y gritaba, es un grito de dolor, si tú en tu tribu gritas de dolor, es porque necesitas ayuda, los bebés gritan cuando lloran, porque necesitan la ayuda de sus madres, cuando un adulto grita en tribu, es porque necesita el apoyo de sus pares. Una vez, la única, es la cosa más FIFA que voy a decir, hasta me avergüenza. El FIFA es el mejor juego del mundo, no te avergüences. Pero la única vez que mi padre me ha visto llorar, es que fíjate las deficiencias del sistema de educación mexicano, me puse a leer la primera vez, en 2017, en 2017 aprendí que existió la primera guerra mundial, y me cambió la vida, y estaba yo leyendo acerca de este conflicto que parecía empezar con tal intensidad, y con una pinche masacre tan brutal, que yo decía, es que esta madre no puede existir para siempre, no puede durar tanto. Y estaba leyendo, y me quedé en 1915. 1915, dije, no mames, estuvo muy culero, ojalá se acabe pronto. Y ya voy a mi casa, y mi papá es un aficionado de la historia también, y me puse a platicarle porque estaba obsesionado, y le digo, no mames, es que ve lo que hicieron en Verdun, ve lo que hicieron en Passion, del Vig, lo que hicieron en tal, y no sé por qué me dijo, sí, y se acabó en 1918, y yo no sabía, digo, no mames, cuatro años, cuatro años, y me cayó de golpe, no mames, cuatro años de esto, se hicieron esto durante cuatro años, y no podía, ¿cómo duró cuatro años esa masacre? ¿Cómo? y me puse a llorar, porque fue una brutalidad, y luego ya lees lo demás, no mames, no mames, y llega un momento en el que te desensibilices, y hay un soldado que escribe sus diarios, se llama Ernst Jünger, un hombre muy valiente, Ernst Jünger, escribe que hay como una etapa de transición, dice, al principio no te duele tanto, al principio no se siente tanto ver los cadáveres, y ver todo eso, porque ni siquiera le asigna significado, es que no se relaciona con nada que hayas visto en tu vida, no hay nada con lo que lo puedas comparar, y al final ya no te duele tanto porque ya has visto tantos cadáveres, ya has olido tantos muertos que ya no te sorprende nada, el problema es la transición, el momento en el que sabes lo que estás viendo, el momento en el que comprendes todo lo que está sucediendo, ese periodo de en medio es lo más difícil, el momento en el que te pega el horror en la cara, ¿no? O sea, que creo que eso es como un descubrimiento bien cabrón, cuando ves como el cúmulo del horror, y que la sensación de tristeza es tan fuerte que solamente la puedes expulsar a través del llanto, ¿no? No, mames, cuatro años, no, la segunda guerra es mundial, la segunda guerra mundial es peor, porque todo el mundo sabía, o sea, toda esa gente que estuvo ahí, todos los jóvenes habían escuchado las historias de sus padres, y todos los padres habían estado en la trinchera, todos sabían a dónde se dirigían, y nadie quería ir, nadie, y no tenían opción. Pero lo que voy a decir es que mucha de esta, de la banda que nos escucha y que nos va a escuchar después, es que, en serio, hay un arraigo terrible en el rechazo al llanto, y sobre todo al llanto masculino, o sea, es, a mí me sorprende mucho, o sea, qué tan incómodo pone a los hombres ver a un hombre llorar, qué tan incómodo pone el sufrimiento, porque está expresando sufrimiento, por eso estás llorando, estás expresando emociones, ¿no? Entonces, creo que, o sea, y muchos lo terminan sacando en forma de chistes, ¿no? O sea, con el pedo, va a venir tu papá y te va a dar unos putazos por estar de chillón, ¿no? O sea, no, ahorita tus amigos te van a dar unos pinches zapes para que no andes de chillón. ¡Wiii! ¡Quiero llorar! La gente necesita llorar para expresar sus emociones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!